Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. A continuación explicaré acerca del uso del Google Calendar y su configuración para disponer de una sala de videoconferencia. El primer paso es ingresar a nuestro correo electrónico de la universidad y en la parte superior en aplicaciones de Google dirigirnos a Calendar. Desde esta parte, pues la primera vez que ingresamos nos hace recordar de que podemos también disponer de la app Google Calendar en nuestro celular para que se sincronice. Google Calendar, pues nos permite no solamente programar distintas actividades, como esta de aquí, donde por ejemplo estoy programando una reunión para esta fecha y de esta hora a esta otra hora. También podemos poner más opciones, puedo agregar, invitar a mis compañeros, para ello simplemente escribo el correo electrónico, puedo añadir una ubicación, si es una ubicación física o simplemente lo puedo dejar. Y esta es la parte más importante, vamos a agregar una conferencia, el Hangouts Meet, que es muy importante dado que nos va a permitir mantener una reunión sincrónica, una videoreunión con mis compañeros a través del enlace que lo genera. También puedo configurar la notificación, es decir, voy a recibir una alerta, un recordatorio, los 10 minutos antes del evento, la cual puedo yo configurar. También puedo añadir aquí una nota, que lo leerán mis compañeros al recibir, por ejemplo, reunión importante para decidir tema a trabajar. Coloco guardar, continuar y mis compañeros a quienes he hecho la invitación recibirán no solamente la invitación y la programación en el calendar, sino también un correo electrónico. Ellos pues también accederán y dispondrán de este enlace que nos va a permitir conectarnos el día de la reunión. Al ingresar al Hangouts Meet, pues debemos habilitar nuestros permisos de micrófono y cámara de nuestra computadora y si fuera de un celular, de igual modo. Puedo yo bloquear la cámara o el micrófono e ingresar a la reunión. Según se van conectando mis compañeros, irán apareciendo aquí los distintos invitados a esta sala. Tenemos también un canal de chat por donde podemos enviar mensajes. Y bueno, aquel integrante del grupo que desea compartir algún material, mostrar alguna página web o mostrar algún software, etcétera, etcétera, puede presentar y compartir su pantalla desde esta opción. Aquí. Presentar ahora y toda la pantalla. Comparte la pantalla. Compartir. Y pues, aunque voy presentando en mi computadora, al terminar la reunión, pues, puedo dejar de compartir, y cada uno deberá salir de la sala de reunión de videoconferencia a través de esta opción. Recuerden que para que puedan escucharse deben habilitar esta opción y si desean verse, también habilitan la cámara web. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente videotutorial. Universidad Continental. El poder del conocimiento.